No puedo negar que solo tu puedes ser Mi amor, mi gran placer No puedo negar No puedo negar que sin ti se escapará Toda mi felicidad No puedo negar No puedo negar que de ti me enamoré Mi alegría hasta lloré No puedo negar Tú eres mi dulce amada, toda mi alegría Lo que le hace falta a mi vida Es lo que necesito para ser feliz Tú eres mi dulce amada, toda mi alegría Lo que le hace falta a mi vida Es lo que necesito para ser feliz Ay amor Apóyase en mi la cabeza y yo muero de amor Te quiero, te amo, mi vida con el corazón Y sé que si no es a tu lado no podré vivir Ay amor Apóyase en mi la cabeza y yo muero de amor Te quiero, te amo, mi vida con el corazón Porque sé que hoy la vida es nada sin ti No puedo negar que de ti me enamoré Me enamoré de alegría Me alegría hasta lloré No puedo negar Tú eres mi dulce amada, toda mi alegría Lo que le hace falta a mi vida Y lo que necesito para ser feliz Ay amor Apóyase en mi la cabeza y yo muero de amor Te quiero, te amo, mi vida con el corazón Y sé que si no es a tu lado no podré vivir Ay amor Apóyase en mi la cabeza y yo muero de amor Te quiero, te amo, mi vida con el corazón Y sé que si no es a tu lado no podré vivir Ay amor Apóyase en mi la cabeza y yo muero de amor Te quiero, te amo, mi vida con el corazón Porque sé que hoy la vida es nada sin ti Música 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 Música